¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Parado! ¡Parado! ¡Fuera! 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 ¡Esperen un poco más! ¡Fuera! 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 Piso. Piso. ¡Piso. ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. 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 Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tacaos! ¡Atrós! ¡Cambio de todo! ¡Dale, dale! ¡Dicimos! 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 ¡Dale! ¡Vale! 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 ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Mario, Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Bien, Mario! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Uno! ¡Ey! ¡Fue! ¡Fue! ¡Eso está el más fuerte! ¡Arco! ¡Metete, Gonza! ¡Metete! ¡El arco! ¡El arco! ¡El arco! ¡Uno! ¡Bien, Gonza! ¡Bien, Gonza! ¡Bien! ¡Bien, Gonza! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buenos fans! ¡Fuelo,ltos! ¡Fuelo atrás,ifuelo atrás ¡Fuelo,Fuelo,Fuelo! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Acción! 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 ¡Megundo palo! ¡Megundo! ¡Bol! ¡Bien, Nari! ¡Bien, José! ¡Bien! ¡Bien, chico! ¡Bien! ¡Bien, José! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sí, Beto! ¡Sí, Beto! ¡Tírelo! ¡Contra, dale! ¡Gon! ¡Medio! 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 ¡Vamos! 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 ¡Tenelo ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Radi! ¡Muy buena! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Algo! ¡Algo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Alato! ¡Dale! ¡Fue! ¡Rápido! 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 ¡Subí a los Andi! ¡Subí a los Andi! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué hizo! ¡Súma la de to! ¡Súma la de to! ¡Dale, Vita! ¡Súme la de to! ¡Súme la de to! ¡Vai! ¡Súme la de to! ¡É! ¡Va! ¡Súme la de to! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, Corre! ¡Aquí! ¡Voy! ¡Chiqui! ¡Vo ahí! Tobi, Tobi, venga acá! ...me voy acá adelante! ...me voy acá adelante! ...me voy acá adelante! Tobi, mira ahí! ...páñelo ahí... ...me mira vos... ...páñelo allá! ...medio, medio! ...medio! ...mérito! ... para otro! ...mérito, pague, pague, pague! ¡Venga al área! ¡Al área! ¡Al área, Beto! ¡Huelga atrás! ¡Pasa, Ari! ¡Pasa, Ari! ¡Huelga! ¡Ahí se ve! ¡Ale, Bínse! ¡Mua, Bordos! ¡Huelga, Bordos! Gírala, gírala ¡Gol! ¡Ven, ven, ven! ¿Lo viste? ¡No importa, Rodri! ¡Parado, parado! ¡Parado, Viña! ¡Vamos, ponete! ¡Eterrá aquí! ¡Dale, dale! ¡Al segundo, Goncha! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Girala, gírala! ¡Girala! ¡Girala! ¡Ven! ¡Ven! ¡Guarda! ¡Garacha, cielo! ¡Ven, juez! ¡Juez! ¡Ven, juez! ¡Juez! ¡Adelante, adelante! ¡Sin pelota! ¡Adelante, adelante! ¡Sin pelota! ¡Ven, juez! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no creo! ¡Estamos haciendo lluvos! ¡Solo! ¡Suscríbete! 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 ¡Dale! ¡Dale vos! ¡Dale! ¡Vue la próxima! ¡Arriba! ¡Arriba! Mundial El otro Ah, del otro zinc sí Y la mayoría tienen un viernes o un sábado De los Lugas Ahora intentan empieces el honor Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, 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 vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Que no te pases! ¡No te pases! ¡Nacho! ¡Eh! ¡Tranquiletto! ¡Ven! ¡Amá! ¡¿Conani! ¡Vení, vení! ¡Guírala! ¡Guírala! ¡Girala! ¡Girala! ¡Bien! 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 ¡Lo dos afuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo dos afuera ahora! ¡Bien, Rodri! ¡Vos te vas con a tu lado y él te vas con a su lado! ¡Los dos afuera! ¡Vos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven! ¡Garré! ¡Garré! ¡Bien! ¡Fue! ¡Fuerito! ¡Garré! Dámelo, dame la distancia, 17, que hay cambio. Bien, bien, Juan. Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Buen trabajo por eso. Para 8. Las Vegas. Para. Las Vegas. Venga, los Walsh. Venga. Venga, todos ustedes. Venga. Venga, venga, los Walsh. Venga. Venga, 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 cuando te va. Venga, como puedas. Como puedas. PADER SOMEBODY ENCIMA ENCIMA ¡Vamos! 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 ¡Pase siempre, boludo! ¡Pase siempre, dale! Si, mientras que no sea abrupta, te pongo bala, vamos. ¡Vamos! ¡Terminó! ¡Vamos! ¡Terminó! ¡Vamos! 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 ¡Bajen! ¡Bajen! ¡Toby, bajá! ¡Bien, Nacho! ¡Otra, otra! ¡Bien, Nacho! ¡Afuera! ¡Bonta! ¡Bate, eh! ¡Tenemos ahí, Nacho! ¡Pónganse enfrente! ¡Bien! ¡Bien, Nacho! ¡Aquí, Nacho! ¡Bien! ¡Aquí, Nacho! ¡Aquí, Nacho! ¡Bien, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gonza! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Alme Akame! ¡Bien! 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 ¡Para lado, para lado! ¡Para lado, para lado! ¡Para lado, Mati! ¡Fue, fue la próxima! ¡Va, Toby, va, va! ¡Para lado, para lado! ¡Fue, Toby! ¡Matí, al medio! ¡Anda al medio! ¡Fue, anda, anda, anda! ¡Fue, anda! ¡Fue, fue! ¡Fue, Toby! ¡Checa! ¡Fue, Toby! ¡Fue, Toby! ¡Voy! ¡Fue, Toby! ¡Ven, saca! ¡Fue, Toby! 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 ¡Vamos! 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 ¡ excavate! ¡Vamos! ¡Vamos!